Tras una decisión que tomara el... bueno, suponíamos que era una decisión que se había votado en el Consejo Municipal, sin embargo, durante el fin de semana se han ido conociendo algunos pormenores de cómo se ha votado, de cómo se ha, diríamos, obviado los procedimientos establecidos en el Consejo Municipal para aprobar una ordenanza y de pronto esta ordenanza apareció como aprobada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta nueva disposición que está ahorita, todavía diríamos, un poco en el limbo, ¿no es cierto? No ha salido del Consejo Municipal, se ha quedado en la oficina de la presidenta del Consejo Municipal y que tiene que ver con esta suerte de piedra libre que se le ha dado, nosotros le hemos bautizado un poco la ley piedra libre o la ordenanza piedra libre, que se les permite a las empresas constructoras realizar edificaciones en 10 zonas de La Paz, sobre todo en la zona sur, varios barrios de la zona sur de La Paz, sin ningún tipo de restricción. Existía una limitante, por ejemplo, respecto al tema del ancho de vía, en fin, una serie de cuestiones que había que tomar en cuenta, técnica sobre todo, pensando en servicios básicos, en fin, para poder autorizar una cantidad X de pisos. Hoy esa limitante, ese freno, hoy ha sido retirado a partir de esta ordenanza. Esto ha generado, obviamente, múltiples reacciones y a nosotros nos ha parecido pertinente hablar hoy con una persona que, obviamente, es de La Paz, está vinculado al tema de la construcción y, por supuesto, conoce muy bien esta ciudad como para tener valoraciones respecto a este tema. Quiero saludar, agradecerle la generosidad que ha tenido de venir a visitarnos hoy al arquitecto Javier Zabaleta. Javier, qué gusto, realmente un placer reencontrarte, un gusto verte y, bueno, pues, inquietos, preocupados con esta novedad que ha surgido la semana pasada allá en el Consejo. No, gringo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Avellala con toda tu audiencia y un gusto verte, pues, después de mucho tiempo en vivo, ¿no? Seguro, lo propio. Mira, yo conocí esta noticia tan sorprendido como varias de las organizaciones y las instituciones que tienen que ver con este tema, el Colegio de Arquitectos, la Cámara de la Construcción, que todos se han sorprendido porque una norma de esta importancia, porque una de las labores más importantes que tiene el alcalde es los patrones de asentamiento en su ciudad y aprobar de forma tan rápida, tan fuera de lo normal, una norma de este tipo, llama la atención, pues, ¿no? No lo consultaron ni con su propio Ejecutivo, imagínate, es decir, el Consejo, en este caso, este grupo de concejales, ni siquiera preguntó al alcalde, al Ejecutivo, respecto a la pertinencia o no de una modificación de los patrones de asentamiento en La Paz. Y lo peor de todo es de que pretende aprobarla sin considerar asuntos tan importantes como, por ejemplo, el mapa de riesgos. Hay zonas como Llojeta, como La Costanera, que tienen problemas de riesgo y han sido obviados por esta normativa que pretenden aprobar. Es una barbaridad. De acuerdo. ¿Qué es lo que cambiaría, Javier? ¿Por qué no le explicas un poco a la gente, tú que estás familiarizado con este tema? ¿Qué es lo que hay ahorita, no es cierto? Y con esta ordenanza, ¿qué es lo que dejaría de estar, diríamos, en rigor? Bueno, las veces que se ha modificado la norma de asentamientos en La Paz ha tenido que ver con una serie de informes técnicos que modelaban el tipo de edificación que tú vas a construir. Es decir, la altura, pero no solamente la altura, sino también cuánto de, qué porcentaje de todo tu terreno vas a utilizarlo para construir. Hay una parte que siempre se deja sin edificar, precisamente para guardar un retiro alrededor de la edificación y que no cubra el 100% para no generar, como un muro que se hace si pones bloque tras bloque todos juntos, lo que vas a generar es un muro en la calle, que es lo que no se recomienda para que tu calle no sea finalmente un callejón, como una quebrada, imagínate. O casi una catacumba, que no tiene ni luz, ni sol, ni nada. Exactamente. Y los edificios tampoco utilizan el 100% para prever cajones de iluminación o de ventilación para el propio edificio, por un lado. Y por otro lado, lo que se estila generalmente es sobreponer el mapa de viabilidad, de tráfico y viabilidad, el mapa de servicios básicos, el mapa de riesgos, y en base a eso recién diseñar los patrones de asentamientos. Si no consideras esos aspectos, comete serios errores y es lo que se ha hecho acá. Imagínate, están hablando de San Miguel. Tú vas por San Miguel y el primer problema que tienes es que no hay estacionamiento, no hay parqueo en San Miguel porque ya las calles han quedado demasiado angostas, incluso la calle 21. Y ahora en esta norma se está pretendiendo que se densifique aún así. Cuando todos los servicios básicos allá de San Miguel datan de la década del 70, o sea, ya está llegando casi a los 50 años y densificar esa... Además, tú conocías a San Miguel, era una urbanización de casas de un piso. Totalmente. Ni siquiera de dos, tres pisos. Absolutamente. Casitas de un piso y toda su infraestructura, todos sus servicios básicos estaban calculados para casas de un piso. Ahora imagínate, si le elevas a 30, 40 pisos a todos los edificios, va a colapsar. No solamente el tráfico y el tránsito, sino también el tema de los parqueos y los servicios básicos. Entonces, si no calculas todos estos mapas para definir tus normas de altura, de porcentaje de uso de suelo, etc., en realidad le estás haciendo daño a la población. Correcto. Quisiera que aprovechemos algunos ejemplos. Tú que estás trabajando en construcción, etc., cuando uno va a levantar un edificio, además de hacer el negocio, de comprar la casa, etc., etc., tiene que solicitar un permiso ante el municipio. Así es. ¿Verdad? Es el paso primero. Entonces, tú vas allá y presentas, ¿no es cierto? Los planos. ¿Qué te piden, por ejemplo? Los planos. ¿Qué te piden? Y a partir de qué, por ejemplo, ahorita, en este minuto, antes de la entrada en vigencia de esta ordenanza, ¿cuál sería el límite, la restricción? Que tú, por ejemplo, vayas y digas, quiero construir un edificio de 40 pisos, ¿no es cierto?, una torre de 40 pisos, y hoy, en este minuto, el municipio te pueda decir, por ejemplo, mire, señor, el ancho de la vía o esto u otra característica hace que su edificio a lo mucho pueda ser de 20 o de 15 o de lo que fuere. ¿Cómo es hoy día el procedimiento, digamos, antes de la ordenanza, por favor? En este minuto, ¿cómo es? Si tú quieres construir un edificio, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero, contratar los servicios de un técnico, en este caso, un estudio de arquitectura y de ingeniería que te permita ya comenzar a elaborar los planos. Los planos tienen que estar de acuerdo con la norma vigente. La norma vigente te dice de tu lote de, digamos, 500 metros, cuánto de los 500 metros puedes construir, porque hay una franja, como te decía, que debes dejar como retiro, como... ¿Al frente del edificio, atrás, a los costados? Exacto, exacto. Varía de acuerdo al barrio, ¿no? Segundo, la altura. Hay barrios donde solamente se permite 5 o 6 pisos, otros donde se permite hasta 10 y hay otros hasta 20 o 30 pisos, dependiendo de la zona. Entonces, los técnicos que tú contratas comienzan a diseñar el edificio restringido por las normas municipales. Si el técnico que tú has contratado te diseña un edificio de 2 o 3 pisos más y los construyes así, lo que te va a pasar es que inicias... la alcaldía te inicia un proceso a ti de incumplimiento de la norma municipal y te sanciona de diferentes formas. Por lo tanto, no es prudente para el propietario, fundamentalmente, transgredir la norma municipal. Y si la norma municipal te dice que la altura es de 5, 6, 7 pisos y tú has excedido aquello, la alcaldía está con su derecho a proceder a la demolición de las áreas excedentes. De acuerdo. El tema del suelo, por ejemplo, Javier, ¿en qué momento se contempla la calidad del suelo, digamos? Es decir, mira, por la calidad de este suelo, por el tipo de suelo que tienes aquí, máximo 5 pisos, 6 pisos, nunca 30, digamos. ¿Existe también eso en algún momento del trámite, del procedimiento que haces ante el municipio? Sí, y aquí hay dos aspectos que hay que considerar. El primero es de que para hacer tu construcción en tu lote se pide un estudio de suelos, pero puntual. Es decir, haces pozos ahí mismo en tu terreno y verificas qué tipo de estructura vas a construir para que soporte tu edificio en ese tipo de suelo. Pero hay otro tipo de estudio de suelos que es ya de toda la macrozona, ¿no? Que generalmente no lo ve un propietario con su arquitecto, con su ingeniero. Eso ya lo tiene solamente la alcaldía. Por ejemplo, te doy el ejemplo de Llojeta. En Llojeta, ¿te acuerdas? Hubo el deslizamiento el año 2003, si no me equivoco. Y en Llojeta habían casas de 4 pisos donde estaban construidas bajo todas las normas de edificación y además estaban construidas como para que ese suelo soporte los 2 o 3 pisos que tenía la casa. Pero el deslizamiento fue tan grande que la casa completa se terminó deslizando. Entonces, no solamente tienes que considerar, tu arquitecto tiene que considerar el estudio de suelos puntual ahí, sino también tiene, la alcaldía ya te dice esto, que en esa zona hay un análisis geológico adverso en este caso a las edificaciones. Por lo tanto, tienes que tener un poco más de cuidado ahí. De acuerdo. Y fíjate, tú mencionas Llojeta y la macrozona Llojeta está incluida en la ordenanza. Eso es lo que llama la atención. ¿Cómo han podido desatender un elemento tan básico, un criterio técnico tan básico? Es decir, ¿quién no recuerda lo que ha sucedido en ese lugar? ¿Quién no ha caminado por ese lugar y no ha visto el tipo de suelo que existe? ¿Cómo meter esto entre las 10 zonas realmente nos provoca no solo sorpresas, sino alarma? Aquí puede haber sucedido dos cosas nomás. Una de las terribles incompetencias de estos concejales, es decir, que no están tan alejados de la racionalidad y de la institucionalidad que ellos deberían tener para manejar estos temas y han hecho una barbaridad como esta. O la otra es los rumores que están corriendo en las redes, la colusión de estos concejales con empresas constructoras para favorecer de algún tipo el incremento del precio del suelo en estas zonas. A favor, no siempre del propietario, sino más bien del especulador de la tierra. Es tremendo, es complicado. ¿Qué cambiaría con esta ordenanza? Todo esto que tú has descrito hace un ratito, que es el deber ser, digamos, ¿no? Porque aquí también hay otro elemento, hay que decirlo, Javier. Muchas veces hay un deber ser, hay una norma, pero después hay, digamos, algunos mecanismos que van, entre comillas, flexibilizando un poco la norma, por decirlo de manera elegante. Digamos, más allá de eso, hoy, con esta ordenanza en vigencia, todo eso que tú has dicho que son los impedimentos, los obstáculos, eso prácticamente se elimina. Claro, con esta norma, primero de que, bueno, seguramente van a considerar estudios de suelos y esas cosas, pero los resultados van a ser definitivamente malos para la ciudad. Por ejemplo, el tema del tráfico. Están hablando ahí de zonas como la costanera. Correcto. Mira, la costanera ahorita te da cierta posibilidad de desarrollar velocidades de 40, 50, 60 kilómetros por hora porque es una zona que no tiene cruces, es una avenida que no tiene muchos cruces. Aunque ya le han puesto aquí un freno en los argentinos. Sí, pero han puesto uno, imagínate. Si comienzas a edificar edificaciones de 40, 30 pisos, cada edificio va a tener que tener su salida. Y no solamente en la parte de Obrajes, sino en la parte de Calacoto. Y si es así, ya esa avenida ya va a tener que tener una alterna para alivianar el tráfico. ¿Y dónde haces esa alterna? Esa es la pregunta. Primero hay que hacer esa alterna para tratar de alivianar la decisión que estás tomando con edificios de gran altura. Lo mismo en San Miguel. La 21 está congestionada en este momento. Si ahí haces una intervención de este tipo, se va a congestionar la 21 y por dónde tratas de descongestionarla. Ese es el problema que va a suceder, sin contar con el tema de los servicios básicos. El tema de los servicios básicos, San Miguel ya tiene un problema, Calacoto también tiene ese problema, Miraflores tiene ese problema. Y si estos edificios se construyen con esa envergadura, con esa densificación, lo más probable es que los servicios básicos colapsen también en esas zonas. Es decir, han empezado al revés. Primero tenían que haber resuelto el tema del tráfico, de los servicios básicos, hacer una consulta con las instituciones involucradas como el Colegio de Arquitectos, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, etc. ¿No la hicieron? No la hicieron. Ellos mismos salieron la semana pasada a denunciar esto porque, claro, les afecta en primera persona a ellos. Y imagínate, se estaban sorprendiendo con una norma absurda como esta. Entonces, hicieron las cosas al revés. Hicieron primero la norma, después consultaron, después evaluaron y yo estoy seguro que ni la gente de la alcaldía va a poder aprobar esto porque se vuelve en contra de la ciudad y de la institución. Seguro que sí. Nosotros estuvimos a la expectativa justamente el viernes pasado de conocer algún posicionamiento, alguna declaración del alcalde, pero ha guardado silencio. La que sí salió a hablar fue la presidenta del Consejo Municipal, ¿no es cierto? Que además es integrante de la bancada oficialista, diríamos, de la que responde al alcalde Arias. Y ella dijo que, bueno, primero se manifestó sorprendida por el desconocimiento o la forma en la que obviaron el cumplimiento de los procedimientos que establecen, entre otras cosas, que cuando se vota una norma, la mayoría, considerando que son 11 concejales, la mayoría es pues 6. Nunca 5. Sí, no, en definitiva el alcalde ha perdido el control de su bancada, ¿no? Aquí hay un tema político, evidentemente. Sí, hay un tema político y como te digo, yo creo que además del tema político hay la incompetencia, ¿no? Porque estás hablando de personas como el señor Sogliano, que ha sido autoridad varios años, es decir, no es una persona que lleva... Subalcalde de la zona sura, a propósito. O sea, sabe, ¿no? Entonces te preguntas, ¿por qué hace esto? O el señor Chahín, ¿no? El señor Chahín ha sido también autoridad durante varios años en La Paz y te preguntas, ¿por qué hacen esto? Con la diferencia que el señor Chahín es de la bancada del MAS. Y ese es un elemento que a mí personalmente me llama mucho la atención. Sí, es... llama la atención y como te digo, hay dos formas de leer esto. Una es de que realmente el entorno de esos concejales, más esos concejales, han tenido una demostración de su incompetencia feroz en este tema. O la otra es de que hay una colusión de intereses, ¿no? Entre las empresas y estos concejales que producen este tipo de cosas. Correcto. Tenemos un cuadro, una foto, donde está precisamente la forma en la que votaron en esta sesión del Consejo Municipal la semana pasada. Además, una sesión que fue convocada a una velocidad inusitada, ¿no es cierto? Pocas veces se habían reunido de una manera tan rápida. Hicieron dispensación del trámite, ¿no es cierto? No se aprobó el orden del día. Como si fuera un asunto de extrema rapidez que hay que aprobar, ¿no? Exactamente. Una intervención de debido muerte, ¿no es cierto? Una cuestión de emergencia, digamos un desastre natural, una situación de ese tipo. Por ejemplo, utilizaron esos mecanismos que estaban previstos dentro de los procedimientos, pero insistimos, para este tipo de escenarios en los cuales, diríamos, hay una urgencia, una emergencia, hay que echar mano de algunos recursos para atender una situación que no estaba prevista, una catástrofe, etc. Pero no para este tipo de temas. Número uno. Número dos, ausencia casi total de informes técnicos. Es decir, no hubo aparentemente un paso por la comisión técnica, que es otra parte del procedimiento, que no te puedes dispensar. Un tema de esta sensibilidad, no puedes obviar el informe de la comisión. O sea, obviaron el informe de la comisión y pasaron directamente al pleno, leyeron el proyecto de ordenanza y lo aprobaron. Bueno, lo aprobaron. Votaron cinco. Vean ustedes. No sé si podíamos hacer una aproximación, por favor, al lugar donde están los nombres y la forma en la que votaron. Si se pudiese, ahí está justamente. Ahí vamos a tener más claramente el cuadro de situación. Bueno, eran en total, fíjense ustedes, diez, diez concejales. Diez concejales, ¿sí? Y vean ustedes, los que aprobaron son el señor Oscar Sogleano, que es parte de la fuerza, del grupo político del señor Arias, del alcalde Arias, ¿sí? El señor Sogleano. La señora Lourdes Chambilla, que entiendo es la proyectista de la ordenanza, que también forma parte de la bancada, diríamos, oficialista del señor Arias. Lucio Quispe, de la misma organización del señor Arias. Y Lucía Mamani, también de la agrupación. Votaron en contra, fíjense ustedes, el señor Dulón, ¿sí? Que forma parte del partido del señor Arias, ¿sí? Del partido oficialista. Expresidente del Consejo. Expresidente del Consejo. Se abstiene. Se abstiene, evidentemente, se abstiene. Que es un voto en contra, digamos, ¿no? Ninguno rechazó, pero se abstuvieron de votar. Entonces dijeron, yo no voto. Como lo hicieron los integrantes de la bancada del MAS. Tres de ellos, tres. Javier Escalier, Eliana Paco y Roxana Pérez del Castillo. Ellos tres se abstuvieron, como lo hizo el señor Dulón. Pero, aquí tenemos otro voto más de abstención. Jocelyn Pinto. Jocelyn Pinto, también del MAS, que se abstiene. Pero, fíjense ustedes que de la bancada del MAS, el señor Pierre Chaín vota aprobando. Vota aprobando. Ahora, insisto, lo que la primera lectura que hizo la Presidenta del Consejo es, ¿cómo puede ser posible que me remitan una ordenanza como aprobada cuando ha habido acá un 5 a 5? No hay más que le juegan sucio a la Presidenta, porque su secretario, que en este caso es el concejal Soleano, le pasa sin ninguna observación el proyecto. Es decir, como si hubiera cumplido todos los pasos previos. Y uno de los pasos previos era la consulta al alcalde, o sea, al Ejecutivo. Imagínate, siendo todos ellos del mismo partido, le pasan el proyecto al Pleno del Consejo sin haber hecho la consulta al Ejecutivo. Es decir, que toda la dirección territorial de la Alcaldía, toda la unidad de las direcciones de planificación de la Alcaldía, o sea, todas las grandes direcciones que tienen decenas de arquitectos, de ingenieros trabajando en eso, y una información histórica de décadas de la Ciudad de La Paz para analizar este tema, resulta que no han sido consultadas, imagínate, sin contar las organizaciones, las instituciones de la sociedad, ¿no? Seguro. Ese es otro de los temas, ¿no? Si esto hemos escuchado, Yelka Marich, se llama la Presidenta del Consejo. Yelka Marich, ¿quién ha anunciado que por procedimiento va a rechazar la ordenanza? ¿No la va a remitir al Ejecutivo para su promulgación? ¿No es cierto? Va a quedar ahí retornando al Consejo para que emproligen un poco la situación. No, y como ella ha dicho, son pasibles de un proceso, pues, ¿no? Porque no solamente que hacen incurrir en error al Consejo mismo, sino de que se han saltado, pero tú, podemos decir, deliberadamente los procesos, porque si fueran todos estos concejales recién llegados... Ya son casi dos años que están en funciones. No, y además que tienen trayectoria. Algunos de ellos tienen trayectoria de más de una década aquí en La Paz como autoridades, etc. Entonces, debería su unidad, su comisión de ética del Consejo, debería tomar cárcel en el asunto, investigar qué es lo que está pasando aquí, porque no puede ser tan incompetente de la noche a la mañana en un asunto que puede poner hasta en riesgo las vidas de los paseños, por una equivocación de este tipo. Definitivamente. Escuchaba declaraciones de alguno de los representantes de los colegios, de los gremios, digamos, colegios de arquitectos, de ingenieros, que decían, probablemente la norma necesita algún ajuste, tal como está en este momento, necesita algunos ajustes, pero no puedes ir a que ya no haya norma, prácticamente. Exacto, y además, sin análisis. O sea, si quieres modificar, primero tienes que hacer un análisis integral del asunto. O sea, el alcalde, una de las atribuciones más importantes que tiene es esta, precisamente, la de ver los patrones de asentamiento, porque ahí las calles van a cambiar su morfología en unos años más, gracias a esta norma. Entonces, el propietario de un terreno que tiene su casa de dos pisos va a ver construir al lado un edificio de 30 pisos. Entonces, en definitiva, afecta, y afecta de forma importante a la población. Entonces, no puedes pasarte, pues, por encima de todos los procedimientos y actuar de esa forma. Y es lo que han hecho los concejales. Seguro que sí. Bueno, Javier, no sé si quieres añadir algún otro elemento, un poco alertando sobre este escenario que se ha configurado a partir de la supuesta aprobación, vamos a decirlo, porque no sé si está aprobado o no. Ya la verdad es que nos surge la duda. Seguramente en los próximos días, en las próximas horas, habrán novedades, ¿no es cierto?, pero se ha escuchado un fuerte rechazo vecinal incluso, ¿no? Yo supuse que los vecinos, un poco en apoyo al alcalde al que ellos han elegido, iban a hacer un poco de, ¿no?, de quedarse quietos, de no hacer mucho lío, pero parece que esto realmente ha inquietado, ¿no? Hemos escuchado declaraciones de muchos vecinos, juntas vecinales, que se han manifestado contrariadas, sorprendidas, por estos intentos de avanzar hacia una ordenanza de esas características. No sé, ¿alguna recomendación quizás de elementos a tomar en cuenta a tiempo de sentarse a decir, bueno, vamos a modificar la norma porque posiblemente sea anacrónica, no esté bien, pero a ver, ¿hasta dónde podemos llegar?, ¿cuáles serían los límites? Tú lo has descrito, hay límites naturales, límites del terreno, de los servicios básicos, etcétera, pero digo, quizás hacer énfasis, ¿no?, en decir, miren, si van a modificar la norma, estos serían los límites a tomar en cuenta, ¿verdad? Quizás eso, ¿no? Sí, lo que aquí hay que hacer es, evidentemente hay que actualizar la norma, pero hay que actualizarla teniendo en cuenta, primero, el criterio técnico de la gente que sabe, ¿no? En este caso, de las unidades territoriales de planificación del ejecutivo de la alcaldía y de los gremios de profesionales, en este caso, la sociedad de ingenieros, el colegio de arquitectos y otras instituciones. Tercero, también, pues, hay que consultar a la gente que vive ahí, ¿no? O sea, las juntas vecinales, los controles sociales de estos distritos deben opinar, pues, o sea, es para ellos, ¿no? Puedes ir e imponer una norma que puede poner en riesgo el barrio completo. Y después de hacer este proceso de consulta, de análisis, lo que hay que hacer es ver el asunto en su integridad. Vas a densificar. ¿Qué significa densificar? Que le vas a aumentar más población a ciertos lugares. Y cuando aumentas más población, aumenta el tráfico, aumenta la necesidad de parqueos, aumenta el uso de los servicios en ese lugar, que no solamente son servicios básicos, sino también son servicios educativos, de salud, etcétera, etcétera. Restaurante, todo lo que tiene que ver. Entonces, si no tienes una visión integral de ese distrito, de ese barrio, a la hora de la densificación, le estás haciendo un daño. O sea, va a haber un mal funcionamiento del distrito, del barrio, y una norma de este tipo no es para que se aplique durante los próximos dos o tres años. Estamos hablando de una norma de este tipo que se va a aplicar por lo menos una década a dos décadas en los próximos años. Es decir que si haces un daño a la ciudad con una norma de este tipo, la vamos a sufrir casi los próximos 20 años. Y ahí los que van a sufrir fundamentalmente son las personas que viven ahí. Por lo tanto, yo insto a... Mira, esta norma se iba a aprobar si no hubiera sido por los medios de comunicación que ustedes han hecho la llamada de atención sobre este tema, han polemizado, y además las instituciones de fuera de la alcaldía. Si no hubiera sido eso, ahorita ya estuvimos con la norma aprobada y eso sería catastrófico. Por lo tanto, yo llamo a las organizaciones, a las instituciones a estar alertas porque si se aprueba como se está pretendiendo esto, no va a haber vuelta atrás en los próximos años y eso sería peligroso. Y segundo, espero que el alcalde, más allá del problema que tiene con su bancada díscola, yo espero que él pueda poner orden porque si el alcalde no pone orden en esto y él se suma a esta barbaridad, yo creo que van a haber problemas. Va a terminar habiendo movilizaciones de los distritos, de los barrios en contra de esta norma y eso nos va a perjudicar finalmente a todos. Yo creo que sí, Javier. Como siempre, agradecerte la gentileza que has tenido. Nos reuniremos un poquito más adelante seguramente para hablar de estos temas y de otros que hacen al urbanismo, a la construcción y por supuesto también al tema político que sin duda es muy apasionante. Ha sido un gustazo verte de nuevo, Javier. Igualmente. Muchísimas gracias por haber venido un ratito y nada, seguimos en contacto, te estaremos molestando permanentemente para ver por dónde discurre este tema de esta ordenanza en particular y eventualmente decisiones que se tomen desde el municipio. ¿Te parece? Gracias, Gringo. No siempre a disposición y ha sido un gustazo también verte, así que estamos aquí cuando tú lo dispongas. Muchísimas gracias. Javier Zabaleta, arquitecto, estuvo brindándonos su criterio, su parecer respecto de esta disposición que se ha considerado en el ámbito del Consejo Municipal de La Paz y que ahora mismo está envuelto en una polémica, ¿no es cierto? Y un poco decíamos en el limbo, ¿no? Hasta ahora no se sabe bien y qué va a pasar con esa normativa. La presidenta del Consejo Municipal de La Paz ya ha advertido que la va a devolver, que no la va a remitir al Ejecutivo, así que estaremos atentos a esas novedades. Estaremos sin duda volviendo a hablar sobre este tema, no tenga la menor duda. 8.28, tenemos que hacer una pausa cuando son 8 grados centígrados. Gracias.